Es para que no veas, no se van a asar. Es una última vez que estaba en la calle, el hijo de rey en los chileses. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué le va a hacer bote? Ya, que le va a hacer bote. ¿Por qué le va a hacer bote? ¿Por qué le va a hacer bote? ¡Gracias!